Plano 1, toma 2 Plano 1, toma 3 Hola, somos del Movimiento Evita la Matanza Estamos trabajando con Cine en Movimiento para poder expresar lo que sentimos y que la gente se entere de las distintas problemáticas que hay en la comunidad matancera Queremos hacer llegar con estas filmaciones nuestras expresiones y nos encantaría algún día poder participar junto con ustedes con este tipo de cortos Un saludo a... ¡Ojo al sacocho! ¿Efectivamente? ¡Atención! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! Atención! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! Gracias por ver el video